Seguimos y lo hacemos por supuesto con nuestra invitada Rachel Cruz que sigue por aquí en el estudio. Gracias por venir. Estoy tan agradecida contigo que siempre nos apoyas tanto en América TV, ahora acá, siempre estás pendiente a todo lo que estamos haciendo que tú sabes que es tan difícil a veces promoverlo en la ciudad. Y siempre te estamos muy agradecidos. Con mucho gusto, yo lo hago con mucho gusto, me encanta disfrutaros y también me encanta que más gente sepa de lo que hacéis porque la verdad hacéis algo de calidad, algo que la gente va al teatro, se lo pasa bien pero también sale pensando sus cositas de la vida cotidiana, del día a día y creo que la función de difundir positivamente es buena para todos. Es lo que podemos hacer, es lo que todos podemos hacer. Y a tu esposa también, me encanta ayudarla siempre. Gracias, mi amor. Cari Bernal, un saludito por allá. Besos. Y a la peque que la tengo que conocer porque la he visto mucho en redes pero nunca la he visto físicamente. Sí, que uno cuando ve a la gente tanto en las redes sociales de pronto piensa que la conoce pero no, no ha pasado. Exacto, pero no. ¿Y tú crees que ella va a ser artista también como vosotras? Así tiene ese... No, va a ser más que nosotras. Es una locura, una locura, una locura. Está estudiando actuación pero aunque no lo esté estudiando es... Eso va por dentro, ¿no? Yo creo que eso se nace. ¿Qué tiempo tiene la niña? Dios mío, tiene cuatro años. Guau, yo la vendía. Es la voz más a niña. Pero no tienen idea, señores. O sea, es constante, las muecas, las caras. No, pero es graciosísima, las redes, es muy graciosa. Y créeme que yo no me involucro ahí en nada, no pasa nada, pero todo el tiempo está imitando. Yo creo que la tuya es un poco así también, Cole, imitando, mirando, haciendo muecas. Esos niños vienen con ese plo ahí que tú dices, ay, 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 desconectalo. No, lo que pasa es que tú sabes lo que sucede, que Irene, Irene no deja hablar a Cole. Cole, dale, que Irene te va a dejar hablar. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ah, ¿qué será de esa generación? Tú sabes que a veces yo me pongo a pensar, como está la cosa ahora, esa generación cuando llegue a la edad de nosotros, bueno, la edad de nosotros no, la edad de ustedes, no la mía. Ojalá que llegue a la tuya. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Sí, cuando hay un problema médico. Cuando hay un problema médico. Ay, tráeme al influencer. Sí, la programadora. Sí, no, es que se va a ir perdiendo su oficio. No va a haber doctores porque más no van a poder pagar. No, tengo una muera jodida. Oye, llágame a este muchacho que hace el aire. Sí. Que él tiene un sponsor, que es dentista. O búscalo en YouTube, que yo voy a un tipo como saca muera. Exacto. Tú lo dirás jugando, pero cada día las profesiones toman menos relevancia con... Y se va digitalizando. Correcto. Se va digitalizando, ¿eh? No, incluso, espérate, incluso las enfermedades también. A veces tú tienes algo, o un malestar, o un dolor en algún lado. Y tú, por lo menos yo, acudo a YouTube. Me duele aquí, en este lugar, en la parte de abajo. Puede ser esto, 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 esto. Todo te mata. No, no, es que todo lo encuentras ahí. Desde hacer los frioles negros, hasta París. Sí, es cierto, es cierto. Es peligroso la... Pero hay una cosa que no puedes encontrar. Y no puedes disfrutar. Y es el teatro del bueno. Exacto. El teatro, tienes que ir al teatro y sentarte. Tú no sabes cómo la gente pide, pero pónganlo en YouTube. La gente está loca. Yo es lo mismo. Pero, ¿cómo voy a poner la obra en YouTube? Si la pongo en YouTube, la gente no va al teatro. Y lo lindo del teatro es lo que se produce en el teatro. La magia que ocurre ahí, con las tablas, con el telón, con la iluminación, con los actores, con la energía del público y de los actores en vivo. El hecho de que cada día una función sea completamente diferente a la otra, de que ocurran cosas, es completamente diferente. Y yo creo que eso es lo único que ha hecho que el teatro, a pesar de tanta tecnología, a pesar de tanta inteligencia artificial, al pensar de tanto YouTube, no muera. El hecho de que es algo vivo, de que es algo que es irrepetible, de que es algo que es público. Y muy humano. No puedes poner una máquina o un robot ahí porque no es lo mismo. No sirve. Pero, ¿sabes? Eso puede ser un aviso de que puede llegar incluso a desaparecer. Pero yo no lo dudo. No. Lo que pasa es que estamos batallando, y vuelvo y te repito, es complicado. Pero, como están las cosas, todo puede pasar. Pero, fíjate, quizás eso se está diciendo en algún momento determinado. Y no ahora, que hace falta una versión para YouTube después, sin que dejes de hacer el teatro, y cobres para miembros. Pero es lo mismo, mira. Si tú una obra como esta... Cuando él habla de cobrar para miembros, ¿de qué se refiere? Porque hay un sistema en YouTube que es eso. Tú puedes dedicar el canal a eso. Siempre tienes la morbosidad en la mente, papi. No. Mira, yo misma le he dicho a Yusner, nuestro director, cuando han terminado las temporadas, le he dicho, Yusner, hay mucha gente que no está en Miami. ¿Por qué realmente no grabamos la obra y la ponemos en algún sitio, en alguna plataforma que la gente la pueda ver? Y el problema es que, por ejemplo, si esta obra tú la encuentras en YouTube, incluso no hecha por nosotros, por los propios franceses, argentinos, españoles, ya la gente la ve. Entonces, ¿para qué vas a ir al teatro a ver la historia si ya la conoces? Es como que ya está gastada. Yo sé que no va a ser igual, pero está ahí. No va a ser igual. No tiene la exclusividad de una obra que tú nunca has tocado. Que te sorprende, como espectadora te sorprende, porque no sabes nunca lo que va a pasar. Si te sabes el final, ya pierde un poco la gracia. Pero además, con lo difícil que es levantar a la gente para ir al teatro, imagínate si se los pones ahí. Ya eso es matarlo por completo. No va a estar en el teatro, a sentirlo en el teatro, a verlo a través de una pantalla. Pero estas generaciones de ahora entienden más a la pantalla que a otro. Pero déjame decirte algo, que puede ser que la nueva generación vaya a la inversa. Estaba leyendo que las aplicaciones de citas estaban perdiendo gente, suscriptores. Sí. Que la gente ahora de la generación Z, no la millennial, la Z, prefiere conocer a la pareja en persona. A lo mejor hay ahí un cambio. Pero eso para ellos es una involución, entonces. ¿Eh? Irene, ¿cómo tú te llamas en Tinder? En Tinder, no, yo no tengo Tinder. Nunca he entrado a Tinder. No, pero mira, yo creo que esa es función nuestra. Llevar a los niños al teatro. Claro, también los papás. Llevar a nuestros adolescentes al teatro para que sepan, porque están atados a la pantalla porque es lo que le damos también. La mayoría de los muchachos que tienen... Mi hija no tiene pantalla. Mi hija no sabe lo que es un tablet. No estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal. Le estoy diciendo que puede vivir perfectamente sin un tablet y que no lo requiere porque no sabe de qué va. Entonces, si tú a un muchacho le das el tablet, pues por supuesto que esa es la vida del muchacho. Como lo es nuestro el teléfono, porque lo hemos incorporado para el trabajo, para el banco, para el Uber, para la comida, para todo. Entonces, si tú llevas al niño al teatro, va a encontrar el teatro como un sitio habitual que le guste o no, o que frecuente o no. Pero si no lo hacemos, entonces definitivamente no van a saber lo que se experimenta en el teléfono. Sí, pero Rachel, cuando empiece la escuela y empiece a ir a la escuela, ya automáticamente... Pero con más razón, pero con más razón. Si de todas maneras es algo inminente y no lo voy a poder evitar, ahora no lo necesita todavía. Estoy tratando de alargar lo más posible algo que de todas maneras va a formar parte de su vida. Lo que quiero decir es que al final ellos, al menos los niños, van a estar atados a lo que tú les ofrezcas, al menos en esta etapa en la que yo estoy. Mi hija va al teatro. No porque yo sea actriz, es porque yo siento que es una actividad que es necesaria y que es positiva para ella. Y le ayuda a desarrollarse. Exacto. Entonces, en vez de tenerla en la casa, con la tableta o con la televisión, la llevo al teatro. Es una opción. Yo tengo un amigo mío que le pasa lo mismo con el hijo y él decidió no llevarlo a la escuela hasta los 25 años para que el chiquito se pasara todo el tiempo. Sin tablet. Sin pantalla. No, es difícil. ¿Cuántos años vas a estar a primer grado? Es dificilísimo, yo lo sé, pero yo creo que todo... Las cosas... Yo creo que el peligro no está a lo que tenemos acceso, sino en la manera en la que lo hacemos. Ya de todas maneras estamos mezclados a la tecnología, sí o sí. Pero tenemos que tratar de incorporarla a nuestra vida de la manera más saludable. Y también tenemos que tratar de ir al teatro, a Teatro Trail, los sábados a las 10 y media. Sábado 10 y media. Sábado 10 y media, porque se está presentando esta obra. ¿Cómo romper con tu pareja en una semana nada más? ¿Quiénes son los que están? Amor, está protagonizando la comedia Yusnel Suárez, que es el director también. Como iba a protagonizarla, hemos tenido la suerte de tener de co-directora a Susana Pérez, que ha estado desde afuera mirando. El chico del centro, guapísimo, talentosísimo, es Fran Ebusquiza. Y la bonita de arriba es una tal Rachel Cruz con Photoshop. Yo te he visto en las redes con este muchacho haciendo... Sí, hacemos publicidad. Con este muchacho de abajo. Con Yusnel Suárez. Con Yusnel. Que por primera vez está actuando, porque él siempre estaba dirigiendo, pero ahora... Bueno, fíjate que Yusnel ha hecho microteatros. Yo no los vi, pero dicen que estaban increíbles. Pero lo que sí es la primera obra grande que hace, que ya es, bueno, pues otra historia. Pero el sábado estrenamos Cole, y la verdad que fue increíble. También es un público de estreno, amigos, familia, seguidores muy... Fieles. Muy fieles. Pero fue tan bonito, caballero. Es verdad que es increíble cómo tú trabajas en algo todo el tiempo. Y de pronto pierdes la perspectiva. No sabes si realmente va a funcionar como tú lo pensabas, si se van a reír donde tú creías. Como que te quedas un poquito en el limbo. Y cuando la presentas, es justo en ese momento que sabes cuán buena o cuán bien puede llegar a salir o cuánto puede gustar o no. Fue muy lindo, la gente entendió muchísimo la historia, los personajes, se identificaron, se rieron tanto, y es lo único que espero que todo el público que pueda pasar por la sala, además en un horario nuevo también, relativamente nuevo para el teatro trail, que creo que es un plus. Perdóname, Control, tenés ahí unas imágenes lindísimas. A ver si me las podéis poner mientras Rachel va hablando, para que el público vea ahí un picadito. En Cuba había mucho hábito de ir a los teatros. En Cuba ponían en todos los teatros obras y todos los teatros siempre estaban llenos. Puede ser a pantalla, perdón, ¿Puede ser a pantalla completa? ¿Dejamos hablar? No, a pantalla completa. Se tiene que ver Rachel, Yusnel y Fran en el teatro. Quiero que vean un pedacito, ni que sea, para que la gente vaya a verlo físicamente. A ver si Control me lo poncha. Bueno, mientras tanto, pero si no va a parar. Empieza a hacer una obra, después empieza a hacer una paquetación, empezar a hacer una paquetación, y hacer una paquetación. O sea, hacer obras, y se creó un hábito de ir al teatro, porque ahora mismo hay mucha gente haciendo teatro en Miami. Es cierto, es cierto. Yo creo que el movimiento teatral está mucho más. Y buen teatro, ¿eh? Aquí hay muy buenas obras. Yo creo que sí. Muy buenas obras. Yo creo que hay variedad. Vuelvo y repito, Cole lleva mucho más tiempo que yo, pero yo llevo 11 años en la ciudad, y se nota la diferencia de hace 11 años acá, del movimiento teatral que se está haciendo. Sigue costando mucho trabajo, porque a la gente le cuesta, pero de que hay, hay. Y el que quiera ir a ver teatro, cada fin de semana tiene una programación. Ojalá algún día lleguemos, como Argentina, como España, a tener obras de teatro desde los miércoles hasta los domingos, y que no pare, porque se repleten. Pero malo que bueno, sí hay una variedad, y muchos de nosotros los actores, sobre todo cubanos, tú sabes, venezolanos, latinos que hemos emigrado, tenemos el chance de poder hacer obras, hacer teatro, y poder presentar comedias como esta, que son tan buenas, porque una de las cosas que más me gusta de trabajar con Yusnel, es que él garantiza que el texto sea un éxito. Él lo adapta. Exacto. Es una obra exitosa y la trae aquí. Pero ya él compra ese proyecto, ese derecho, porque él sabe que eso es un éxito, en donde sea que sea presentado. O sea, cuando un texto es fabuloso, tú sabes que puede ir mejor o peor, pero de que es un batazo, es un batazo, como decimos los cubanos. Entonces, él la adapta, la aclimata a nuestra realidad, con nuestros artistas, con nuestros chistes, con nuestra idiosincrasia, y eso es, al seguro, va a haber gente que adapte. Y Yusnel es buen director. Es bueno, es muy talentoso, es muy creativo, consigue un terminado muy bonito, que también a veces pasa eso, que hay muy buenas obras, pero los directores no las saben vender, no las saben mover. Están ahí, pero tú no te enteras. Entonces, yo creo que él consigue, de alguna manera, llamar la atención de la gente y decirle, bueno, estamos haciendo esto, es un terminado chulo. Lo vende bien, yo creo que es bastante completo. Y por eso también se sumó. No solo es importante la calidad de los actores, el director es fundamental, porque pueden ser unos actores fenomenales, que si el director no dirige bien la obra, es un desastre. Es todo, por eso buscamos a Susana Pérez, porque cuando él entra, comentamos, tiene que haber alguien afuera, o sea, es imposible estar adentro mirando, nadie mira desde adentro. Imagínate, Susana Pérez es un ícono para nosotros, eso es la María Félix mexicana, y Susana afuera, con toda su experiencia teatral, con todo su carisma, con su experiencia actoral también, pues nos fue guiando y estamos muy contentos, Irene, de verdad. La comedia resultó muy linda. Estás más que invitada, Col también, cuando vengas, por favor, de Atlanta. Espero que encuentres al gato, no se aceptan gatos en la obra. Mira, yo las voy a dejar solas ahora, porque yo no quiero estar en... No, no quiero estar en... ¿Te quieres librar de eso? Oye, Col, Col, espérate un momentico para el chismógrafo, espérate, yo te voy a testear la pregunta. Porque tú hiciste el formulario y ahora te quieres librar, hiciste el formulario y te aspiraste para Atlanta y ahora yo aquí con la cara. La pregunta esta que tú hiciste. No, Rachel, cuidado, que estas son los enfermos. No, tú eres el enfermo. Tú hiciste eso para mí y ahora vas a desconectarte. No, yo no he dado nada, eso no va a ser aspecto con Dimitri. Me preocupa, porque tú y yo nos conocemos de atrás. Ah, bueno. Oye, los quiero, mañana voy a estar otra vez a la misma hora. Pero ¿dónde? Pero ¿dónde? Aquí, ahí, ¿dónde vas a estar? Ahí, ahí, ¿dónde vas a estar ahí? Aquí, en el estudio. Tú lo que no querías era verme hoy. Qué feo. ¿Eh? Tú no querías verme hoy. Yo no sé por qué, pero me da que mañana tampoco vas a... No sé por qué, pero me huele que... Está amenazando con repetir. ¡Qué rato! ¡Hola! ¡Qué grande, Col! Ahorita mi hija está así. No, se te va así. Eres un viejo. Se te va a salir. Eres un viejo. Oye, las quiero. A Beto, te amo a Beto. Sí, está bien, dale. Cuidado, el chimorafuese. Vamos a ver, vamos a ver. los quiero. Qué personaje. Bueno, sí. Cuídate por allá. A ti nada más se te ocurre. ¿Esta dupla de dónde salió? Bueno, ahí lo tienes, al creador. Yo no lo sé. Hay que tener mucha imaginación para juntarte a ti con Col. Sí. Sí. Porque además piensa que yo había hecho noticia bastante seria, o sea, entretenimiento, pero dentro de un noticiero, ¿no? Con un límite ahí. Oye, estás haciendo noticia. Col no tiene nada que ver con la seriedad. Pero Col me va rompiendo. Ya está haciendo noticia aquí también. También, también. Bueno, yo creo que por eso es que funciona. Sí, porque como cada uno estamos en un extremo ahí y más o menos nos llevamos bien, ¿no? No se han matado, no se han perdido la cabeza. Los dos somos Scorpio. Es una tontería, pero te entiendes. Sí. No sé por qué. Sí. Puede ser. Es una tontería, pero te entiendes. Escucha bien lo que te voy a decir. Si quieres tener un futuro próspero, tienes que estudiar, ¿y dónde? en Dolphy School. Dolphy School es una escuela acreditada por el Estado de la Florida que ofrece cursos de prelicencias de seguro y de taxes en completo español. ¿Escuchaste bien? En español. Más de 800 estudiantes online en su página web. Más de 3.000 estudiantes graduados en solo 6 años de trabajo. Más de 37 cursos en español. Voy a repito, en español. ¿Quieres ser dueño de tu propio negocio de taxes y seguro? Llama a Dolphy. Y más ahora que con la aplicación de Univista Insurance tienes el trabajo garantizado. ¿Qué esperas? Llama a Dolphy School. Dolphy School. Formando profesionales para toda su vida. Somos Univista Insurance en Westchester y la protección que brindamos es a cosas muy, pero muy grandes. Pero somos tan, pero tan eficientes que hasta las cosas pequeñas te las podemos asegurar. Tu carro, tu casa, tu yate, incluso tu mascota te la podemos asegurar. Por eso, llámanos ahora mismo para que obtengas un seguro muy económico. No te vas a arrepentir. La gasolina sigue estando cara. Por eso yo me voy en mi auto eléctrico. Bueno, hay que ir a esta sección por obligación. Esto es el chismógrafo. Aquí hay una ruleta maravillosa que van a poner por ahí virtualmente que gira y gira y gira y se detiene en un número. Y ese número tiene una pregunta aquí. Las preguntas son XXXX y sobre X. Ok. Tú la respondes si quieres. Por supuesto. Si no la pasas. Oye, tú siéntete libre. Yo no le puedo dar la... Si quieres, dale tú así. ¿Es táctil? No, nosotros hacemos ver que sí. Es falso. Es falso. Todo es falso. Exactamente. Dale, dale. Haz ver que sí, que sí es, que sí es, pero no es. pero voy con ella, Fabián. Ok, bueno, lo queremos volver a hacer para que parezca de verdad. Venga, vamos a repetirlo. Vamos a hacerlo mejor. Podemos, ¿verdad? Dale, Fabián, que tú puedes. Dale, 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 dale. Ah, no, cayó las seis. Pero esa vale. Para la próxima. Bueno, la seis. Ok. Bueno, suprimir, mi amor. ¿Le das cerrar? ¿Qué dice las seis, Irene? ¿Te la digo? Por favor. A ver. No, no, pero no la diga, Irene, esa no. ¿No? La seis no. esa no. Dale, que yo puedo. No, 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 esa no la puedo decir. Hombre, Rachel es una mujer valiente. No, yo no contesto y ya, si yo no contesto. No, sinceramente, sinceramente, es mejor buscar otra pregunta. No, dame las seis. No, Rachel, no, no, nosotros en nuestro país por mucho tiempo tuvimos esa cosa de decir Dios mío que no nos inviten a los lugares porque entonces si nos hacen. Pero teníamos como ese miedo porque no nos enseñan como, no digo a defendernos, sino como como lidiar con la prensa o no tenemos ese hábito que a lo mejor tienen otros artistas en otro lugar. Cuando yo aprendí que yo podía decir que no, podía decir no me interesa responder eso y ahí me libré de algo. Claro. Así que dame las seis. O defender tu opinión. Pero entonces vas a decir eso, no me interesa responder eso. Si no quiero, claro. Claro, primero tiene que escucharla. El respeto, ¿no? Dale, dale entonces, amigo. Ustedes la escribieron, yo la contesto si quiero. No fue Cole que la escribió. Yo la leo, pero no tengo nada que ver con esto. No te quites responsabilidad, es tu show también. Tú la vas a leer. Yo la voy a leer, encima yo la, oye Alberto, ¿quieres leerla tú? Dale, pero ¿cuál es el susto? Dale, dale, adelante. ¿Eres más dominante o dominado? En este caso sería o dominada. Tú dices, pero en relaciones, en la vida real, porque la verdad que ser dominante. Mira, chica, yo no diría que dominante, pero sí tengo como que criterio. Digamos que puedo escuchar y puedo ser flexible en cualquier situación, dígase, si se está refiriendo a temas de pareja o sexual, no sé lo que sea, me parece una pregunta. ¿quieres ponerla creativo? ¿A qué se refiere? No, 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 yo no quiero opinar. No, pero yo creo que de todas maneras, aplica para todo, para mí. Claro. La verdad. Si quieres darme algo mejor de lo que yo te estoy proponiendo, tienes como que esforzarte un poquito. Si yo lo voy a hacer mejor, mejor lo hago yo. Ok. Ok. Si no, convénceme. Ok. Te convence esa respuesta. Me convence. Yo creo que queda claro. Vamos a darle vuelta. Igual tengo humildad para que si hay alguien que me quiera dar algo mejor, el bienvenido sea. Exactamente. Fabián le va a dar puesta. ¿Estás listo, mi amor? Fabián. Ahí va. Anda, anda, ahí va, ahí va. No será la misma, es la cinco. Ese es mi número. Casi que toca la misma. Me gusta el cinco. Ah, Alberto, ve tú ahora. A la base, pero ¿por qué, chica? Yo tengo que hacer esta pregunta. Mira como tiene la hoja estrujada. ¿Tú fuiste la idea? No, 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 pero no, espérate, no. Oye, no quieres hacer ninguna, entonces ¿para qué haces el cuestionario? No, yo no hice el cuestionario, el cuestionario lo hiciste tú y con... Que hay más susto que hambre. Vamos. Ay, dos y tres. No, no, pero no puedo, no puedo. Bueno, ¿te gusta que te aten? Puede ser, sí, claro, todo lo que sea divertido. A mí me encanta divertirme. Si es divertido. Con personas que contestan así, vale la pena hacer esta pregunta. Si es divertido, si es una atadura violenta o peligrosa o que me haga sentir mal, no. Yo creo que todo en un contexto agradable es válido. Yo creo que los actores tenéis más facilidad para todo esto, para quitaros caretas. Sí. Y los tabús, ¿no? Vivimos de eso, de estar desnudos todo el tiempo. En el escenario. Estaba viendo una entrevista igual hace poco de, creo que era Emma Stone, que decía, los actores somos la gente más resiliente de la vida, porque estamos lidiando con el rechazo constantemente. En cualquier situación, a cualquier persona, tú le dices que no más de tres veces y desiste. Y dice, ya, ya sea una cita, una persona que te gusta, un trabajo, lo que sea, cuando te dicen tres veces que no, tú dices, bueno, nada, no sirvo para esto, o no tengo el talento suficiente, o no me quieren. Y nosotros seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que un día enganchamos, o nunca enganchamos, pero tratamos. Así que. Mira, ahorita estabas hablando de las nuevas generaciones, de estos muchachos reguetoneros y todo, que son artistas, como quiera que sea. Totalmente. Muchos de ellos. Y, en realidad, una de las cosas que no se adaptan ellos, porque no conocen el medio, es eso, precisamente. Si tú eres una figura pública, te van a criticar. Sí. Tienes que tener tablas suficientes para que te critiquen, y tú no contestas de la manera que tú contestas en redes sociales. Y eso pasa con esa generación. No quiero ser malinterpretada con ese tema. Conozco, tengo muchos amigos que trabajan el género, que son músicos, los admiro muchísimo. No tiene nada que ver con los reguetoneros, ni los raperos, ni nada de eso. De los artistas, tú sabes, del respeto a la profesión, y de la carrera. Claro que sí. ¿A ti te pasa a las redes? ¿Tienes mucho lío, muchos haters, como dicen, o no? Si tú supieras que si los tengo, no se proyectan tanto. Sí los tengo, sí los debo tener. Sobre todo, tengo mucha gente homofóbica, no mucha. No, yo me quedé alucinada cuando fui a la boda de Eduardo Antonio, y compartí imágenes. Ajá. ¿Te pasó? Sí. Sí, me quedé, pero te cayó como un género ahí homofóbico. No podía ni leer los comentarios, porque dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo no lo sufro tanto. Yo la verdad te digo, yo no sé, me imagino que también con la edad he trabajado, ¿cómo determino que eso caiga en mí? Pero nunca he sido muy débil en ese sentido. Yo soy mucho de la gente que cree en mí, que apuesta por mí. Lo que no va por ahí, yo como que puedo apartarlo fácilmente, porque entiendo que definitivamente son personas que no me quieren, o que no quieren bien para mí, y así lo aplico en todo, en mi vida personal y en mi vida profesional. Lo que quiero decir con esto es que, probablemente tengo hates, me pasa mucho que me bloquean la página por otras cuestiones, y a veces pienso, debe ser esto, ¿no? Debe ser que ven algo que no les gusta y lo reportan, pero no me lo dicen directamente. Yo no te puedo decir que yo tenga gente que me hable feo, ni que me diga cosas feas. Sí me pasa que con esto de las redes sociales, de los real, últimamente me pasa que la gente como que está devaluando un poquito mi profesión. Como que siente que estoy payaseando, que estoy moneando, o que estoy bobeando, porque esto de las redes sociales puede confundirse con perder el tiempo. Sí, porque parece que cualquier persona también puede hacerlo. Claro, exacto. Es igual que lo mío, también lo del periodismo, como que cualquier día se puede caer ahí. Si me dejas decirte algo, y esta es la realidad, recuerda que nosotros venimos de una sociedad, que esa sociedad, ese gobierno durante 64 años ha sido homofóbico, encarcelaba a las personas que pensaban diferente, que tenían una inclinación sexual diferente durante toda la vida. El cubano y el caribeño no tiene cultura de ese tipo de cosas, si es que le llamamos de alguna manera. Yo diría que lo que no tenemos es respeto, es respeto, porque eso pasa no solamente con los hábitos homofóbicos, pasa con todo. Basta que tú tengas otro criterio, diferente al de cualquiera, y suele pasar que eres atacado, pero de manera violenta, con cualquier cosa, política, religión, temas de cualquier tipo. Si tú y yo no estamos de acuerdo, somos enemigos. Y eso es funesto. Entonces, al final, esto de las redes sociales, al no tener que tener una cara honesta, y al poder decir lo que quieres, la gente, como dice un amigo, la gente siempre piensa que la gente está esperando a ver qué es lo que tú tienes que decir, qué es lo que tú quieres opinar. Y realmente no es así, a nadie le interesa lo que tú opines. Si tú quieres plantear un criterio sobre alguien o sobre algo, tú estás en todo el derecho de hacerlo, pero nadie está esperando a que lo hagas. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo con responsabilidad y con respeto, que es lo menos que yo espero. Entonces, la verdad, la verdad, respondiendo a la pregunta, para no irme mucho, que me pongo, me riego, no siento que tenga mucho hate. Al contrario, siento mucho respeto, siento mucho cariño, siento mucho apoyo, y lo veo cuando hago estas obras de teatro. Es verdad. Que la gente va al teatro, la gente llena el teatro, la gente me escribe cosas muy lindas, y la verdad es que no puedo, no puedo olvidar eso para hablarte de lo otro. Porque me... Pesa mucho más lo positivo. Y a mi familia, a Cari también, cuando estaba en el teatro el sábado, fue una ovación, mucho respeto para nosotras, para lo que hacemos. Yo creo que... Yo estoy muy agradecida con esta ciudad, la verdad. Yo... La mitad de las cosas que he hecho en mi carrera, no las hubiese podido hacer en mi país, y no las hubiese podido hacer si no hubiese emigrado a Miami. ¿Verdad? Yo también amo Miami. Sí. Este es totalmente de... Esta es nuestra madrastra. Sí, sí, yo digo, aquí uno recibe mucha bendición, uno le da amor al lugar, eso me lo dijo un cazador de serpientes, es que yo entrevisté en los Evergates, de no te piensas que tú vienes aquí y te sale la serpiente. Uno le da amor al lugar y el lugar le devuelve ese amor. Es así. Y Miami también comparto contigo... Miami es muy amable, porque también es una ciudad que creció con los emigrantes, entonces yo siento que... Que es una ciudad que tiene un poquito para todo el mundo. Sí. Y si tú vienes con ganas, con la intención de echar para adelante... Hacer las cosas bien. Tú puedes abrir tu huequito. Esto es una prueba. Sí. Que ustedes estén aquí haciendo lo que quieren hacer, lo que les gustan hacer, con más trabajo, con menos, pero se hace. Yo haciendo teatro, haciendo televisión, rechazando o no ofertas, pero teniendo la posibilidad de escoger qué es lo que quiero hacer. Yo creo que eso es maravilloso. Sí. Vamos a repasar esos detalles para que la gente te vaya a ver al teatro y apoyar el teatro los sábados a las 10 y media. Regalarnos los datos, quiénes vais a estar, nombre de la obra, lugar y dónde conseguir la entrada. Seguro. Bueno, los tickets son en el 305-443-109. Si quieren llamar por teléfono como estamos acostumbrados o pueden entrar a teatrotrail.com. Una semana nada más es el título de la obra. Estamos Yusnel Suárez, Fran de Busquiza y una servidora. Es una obra simpaticísima que no van a querer perderse los sábados a las 10 y media en el Teatro Trail. Por favor, vayan, que el teatro es maravilloso y van a salir felices, van a olvidar los problemas del día a día, la rutina y yo sé que los van a ser muy contentos. Yo no me la voy a perder, así que espero que ustedes tampoco se la pierdan y nos dejen los comentarios luego de ir qué les ha parecido o alguna sugerencia o alguna opinión, lo que quieran. Welcome to Miami. Tu sueño americano empieza aquí. Mi primer trabajo fue en un software. Pues aquí llega como un emigrante más. El sistema crediticio americano es la base de este país. Yo llegué con dos maletas de 20 dólares. Este es un país lleno de oportunidades. Empecé como empieza todo el mundo, luchando. Trabaja como todo el mundo, fregando plata en un restaurante. Empecé a trabajar en software. Estuve trabajando por varios años como seguridad. Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo. Lo que venga tiene que trabajar y cualquier trabajo es digno. Fue como comenzar de cero. Yo llegué al país cruzando fronteras. No hablaba nada inglés. Debes tirarte al riesgo y hacerlo. Siempre es muy importante tener fe. El colegio ha crecido muchísimo, llevamos más de 62 años sirviendo a la comunidad. Siempre soñaba con venir a Estados Unidos a poner mi propia agencia de diálogo. Hay muchas cosas que aprender. Me fui a Puerto Rico a trabajar de construcción. Para mí la clave es tener metas claras desde el principio. Me tocó limpiar oficinas. Estaba en ese momento durmiendo en la sala de la casa de mi amiga. Y vinimos a la deriva sin familia, sin nada. ¿Saber cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Lo primero es saber qué tú quieres. Es difícil, pero todo se puede lograr. Abrir negocios con muy poquita cantidad de dinero. Un día que estemos abiertos es un día que se cumple nuestro sueño. Welcome to Miami. Vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes. Presta mucha atención está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023. Peligro, tenga mucho cuidado. Han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión. El IRS completamente fuera de control. Caos en Miami. Buenas noticias. Tenemos que arreglar la economía doméstica de los Estados Unidos. Y ha cambiado hasta la plática de lo que ha estado hablando. Continúa el desastre de la inmigración en la frontera sur de los Estados Unidos. Súper importante, Estados Unidos le da una advertencia a Norcorea. Tensión entre Cuba y los Estados Unidos. Ya las redes sociales se están hablando mucho de lo que ha pasado en el día de hoy. Que es parte de una política fallida del gobierno de Biden. El Estados Unidos ha estado gastando entre 5 a 6 trillones de dólares. Tensión entre dos países latinoamericanos. Con empresando en octubre recibirás un aumento las siete ciudades más caras para vivir en los Estados Unidos. Cabe de subir la inflación en los Estados Unidos. Son los siete mejores países para jubilarse. Estén alertas a sus alrededores. Vamos a comenzar hablando de Tekashi y a Ilila Más Viral. Tú los sigues ahí o estás un poquito al día de... Ya empezaste con un tema que desconozco. Sí, yo sé. ¿Sabes quiénes son? Sí, sí, sí. Son estos chicos del reggaetón, del pop. Sí, de la música urbana, del rapeo. Ah, mira, pues ahí están. Ahí están. Ellos lo van mezclando todo. Yo sé que a veces es un poco difícil seguirles porque cada día con ellos es un escándalo nuevo y diferente. Sí, hay que procesarlo. Sí. Eso lleva un proceso. Y en este caso ellos son noticia porque Yailin había firmado un contrato para estar actuando en Nueva York. ¿Ah, sí? Precisamente, sí, en el día de hoy. Pero se ha peleado él, Tekashi 69, con Alofoque, que es un locutor, comunicador bastante conocido. Entraron en una trifulca y ella decidió no ir a actuar. Y él, para compensar a la gente que pagó la entrada para verla a ella, ha decidido que va a recompensar, a devolver el coste de la entrada persona a persona él mismo por ser. Le va a devolver el dinero de todo lo que compraron para que no pierdan el dinero de taquilla. Exactamente, pero no lo va a hacer con una producción o un equipo. No, 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 no. El mismo. El mismo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez esto de que se... Como Robin Hood. Sí. De que se te ha cancelado un show o has tenido algún problema. Pero no tengo a nadie que haya dicho yo asumo. Eso no existe aquí. Eso no pasa. No, chica, no sé por qué. Me hacen falta amigos como Tekashi. Pero él hace eso, ¿no? Él suele hacer eso. Él no hizo eso en Cuba también. A él le gusta ir regalando dinero de una forma u otra, sea por un motivo, en este caso, porque la gente pagó un dinero para una entrada de un show que no va a ser, o sea, porque le apetece... Bueno, por lo menos no ofreció su música, ¿no? Yo creo que es mejor que mande por sales. ¿A qué canse? Ay, no sé. Me gusta más que me devuelvan el dinero a tener que ir a ver a Yailin, que tampoco... ¿Qué es lo que iba a hacer Yailin actual? Bueno, Yailin sí. Yailin hace mucha performance. Ay, qué lindo. Qué mundo es. Ella canta a su estilo y le gusta hacer performance y cosas así. Bueno, teniendo en cuenta que pudimos haber visto a Yailin, a Tekashi, o que me dieran el dinero, yo creo que lo del dinero está muy bien. Bueno, a lo mejor hay gente que piensa como tú también, que la entrada era un regalo y dice, bueno, no la tengo que ver y de paso me lleva un dinerito. Y ahora que viene Crisma, la gente a lo mejor la compró desde enero y dijo, ay, mira qué bien me viene esto ahora para los regalos de los niños. Este dinerito, o sea, que le está haciendo un favor. Yo creo, yo creo. Le está haciendo un favor. Bueno, ¿qué pasa, Adalberto? No, no sé. No sé qué cosa está pasando ahí en el preview. Control. ¿Qué está pasando, Fabián? Un gato ahí. Y ese gato, ¿qué cosa es, caballero? ¿Es el gato de Tekashi, Yailin? ¿O por qué tenemos ese gato ahí? Control, ¿alguien me puede explicar? Mira a ver, Fabián, que parece que hay problemas ahí en la cabina. Están poniendo una imagen que no es... Que los gatos negros dan mala suerte. Ten cuidado. Mira a ver, ¿qué cosa es eso? Ay, pero Cole. Esto es un gato blanco. Blanco. Blanco no... ¡Yo! Pero Cole, ¿dónde tú estás? Yo estoy en una prisión, señores. ¿En dónde? En una prisión especial que me mandó... Que me mandaron de ahí, de Doffy TV, Dimitri, me mandó una misión. ¿Dimitri? Yo te entendí que estabas en prisión. No, 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 no. No, es que estabas hablando de Tekashi y te viene de prisión a la cabeza. Oye, pues mira, cuando tú regreses, entonces, Dimitri y tú vamos a sentarnos los tres a ver qué relajo es este, papo. Papi, me está... Porque tú tienes que estar sentado aquí, mira. Me están ofertando algo aquí. Mira, si Rachel... Mira, si Rachel da la talla en el día de hoy, te fuiste del aire para que lo sepa. No quiero... No quiero ser... Nos vamos a sentar tú, Dimitri y yo, pero uno arriba del otro. No, 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 yo no estoy jugando, es en serio. ¿Dónde tú estás metido? ¿Por qué tú no estás aquí en el programa? Papi, miren lo que ando yo, buscando un gato. Se perdió un gato hace 15 días y vine a buscarlo. Ando por Alabama. Pero es tuyo. Qué desastre, por Dios. No, no es mío, porque yo soy buscado de gato. Pero no tenías otro horario, Col. Déjame hablar un momentico con Rachel. Irene, déjame hablar. Uy. Sí, él le gusta hablar mucho. Me gusta hablar mucho. No, si posiblemente tú no hables más aquí, papi. Mi amor. Posiblemente no hables más. Y vienes tú para acá. Bueno. Mira, escucha, yo no sé cuánto tú cobras, pero me están haciendo ofertas aquí. Yo te aconsejo que no lo cobras porque aquí no se han pagado. Tú no sabes que Giné y yo pagamos por estar ahí. Ay, chico, pero ¿cuándo va a mejorar en esta situación? Bueno, algún día. Algún día yo tengo la esperanza de que te caches y nos paguen a nosotros también. Oye, ¿cómo está todo por allá? Mira, que me dice Alberto que te estés un poco quietecico porque se mueve mucho quietecico. Sí, quietecico. 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 Que se mueve mucho la cámara al audio, dice Alberto. Alberto le cogió ahora el Eloy. ¿Eh? Rachel sabe de lo que está hablando. No me metas en candela, que yo sigo del lado acá. Aclara, aclara el Eloy ese. Aclara, tira el chiste completo. No, son chistes internos. Déjalo ahí. Bueno, papi, mira, tienes una temblequera que es increíble. Acaba de poner el cabezón ese en cámara bien claro. Pero para poner esa cabeza en cámara tienes que coger un tripo de echar para atrás, para atrás, para atrás. Y si es el cuerpo tiene que ponerse en otro edificio. No, he bajado de peso, he bajado de peso. ¿Has bajado de peso? Sí, de precio. Ah, de precio. Ahora me estoy constituyendo más barato. La última vez que te vi estaba importante la situación. ¿Qué hijo de puta? Aquí se puede decir malas palabras. Él las dice. Ay, Col, qué feo. Ay, si se queda así. ¿Yo? Si yo te hablo con quietecito y todo así, bien chiquito, bien suavecito. Y cuéntame, ¿qué estás hablando? A ver si puedo mover tu tarjeta. Bueno, estamos hablando de Tekashi y Ailín. No sé si te has enterado, si ha llegado hasta Alabama la noticia de que Tekashi va a reembolsar el dinero de toda la gente que pagó su entrada para ir a ver a Ailín en Nueva York porque ha decidido no actuar. Este hombre sigue dando dinero, yo no sé, cuando se quede sin un kilo. Mira, en el Dominicano toda la vida, ahora va a dominar el dinero porque se pagó con alofoque. ¿Con quién? Con alofoque. Cuando se le acabe todo el dinero, ¿qué va a pasar? De aquí lo voy a soltar al momento. A lo mejor tú le puedes ayudar si recibes un buen dinerito con esto de la búsqueda de gatos. ¿A quién? ¿Quién me va a ayudar? ¿Tú? A Tekashi. No, no, oye, esta gente son un elemento que ayer estaban hablando en el video en una entrevista abriéndole fuego a, ¿cómo se llama? A Moluc. Sí, se pelearon. Y ahora están fajados con alofoque. Sí, esos nombres los escogen en una rifa. Sí, verdad, son nombres muy peculiares. Raro todo, ¿eh? Tanto los... una y se comenta que alofoque le estaba dando a Aileen. ¿A Aileen? Se dice... Ay, Dios mío. Casi no me lo creo. No. ¿Sério? ¿En serio? Bueno... Y parece... Y parece que este se enteró y en una directa se lo dijo. Oh, ya no va a ningún lado. ¿Qué dice? ¿Qué habla él? ¿Qué tú dices, papi? ¿Qué tú hablas? Porque en una directa de alofoque con Yailin estaba de gachi. Sí. Y entonces... Eh... Alofoque le dijo a Yailin que cuando venía para lo del... Concierto. Lo del concierto de México fue a gachi. Sí. Y dijo que ella no va para ningún lado y empezaron a discutir. Ya. ¿Hay mucho frío allá? Sí, un poquito frío. Yo creo que es eso. Te dan el neurono un poquito congelado. Papi, ven acá. De casualidad, mira, el señor del gatico, el señor del gatico, de casualidad tú no tienes una mesita, un pomo, que pongas el dichoso teléfono fijo ahí, que la cabeza tuya va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tú no tienes allá tu mujer, no hay ningún familiar que te apoye ahí. Mi hermana me va a buscar un tripo. Wow. Ponlo ahí en una mesita fijo, anda. Yo sé que el público me acababa, pero estos movimientos son buenos. Bueno, mientras me gusta el tripo, van, fomelo. Sí, vamos, ¿qué más nos da? Bicicleta. Bicicleta, sí, sí, me están indicando aquí que tengo que pedalear. Vamos a hablar del choco, Pero oíme, pero tú vas a un presidio en otro. Sí. Chicos, ¿qué tú quieres? Así son los artistas de hoy. Chocolate. ¿Tú lo sigues, Rachel? ¿Seguirlo como seguirlo? No. ¿Lo conoces? Sí, 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 sé quién es, claro. ¿Lo has visto por el teatro? ¿Algo a ver alguna de...? No creo, no creo que el chocolate haya ido a ver, porque si no, se me hubiera llenado el teatro, porque lastimosamente, cuando estos personajes aparecen, pues ahí tienen su público, tienen los suyos, tienen su swing. Tú sabes que él entra y sale de prisión muy a menudo, por distintos motivos. Ha entrado y ha salido de prisión por temas relacionados con la violencia, por la violencia de género, también por temas relacionados con la conducción, por haber conducido con una licencia suspendida, revocada, pero estaba presumiendo estos días en redes sociales porque atención que le ha llegado su social security y su licencia. Y mucha gente comentaba que el chocolate iba a ser deportado luego de tantas entradas y salidas a prisión por todos esos delitos que se le imputan, pero el choco está tranquilo y celebrando que ya tiene como sus papeles en regla. Hay que ver cuándo le va a durar eso. Bueno, yo creo que ahora, me imagino que ahora va a ser peor, porque ahora sí, cuando haga algo ya va a tener todo en talla, ¿no? Digo yo. Sí, sin papel era de cara, no voy a durar con papel. No sé. Fíjate que mira, está todo el diseño, tiene cara, está de gente. Esa foto se la tiraba a la prisión. Sí, es verdad. no ha tenido tiempo para ir. Fíjate que la foto, mira, la foto de chocolate en la licencia por adelante está así y por atrás está así. Él ha compartido esos documentos en sus redes sociales y sus fanáticos, porque hay que decir que el Choco tiene unos fanáticos ahí muy fieles, lo han aplaudido y lo han celebrado. Luego también se ha llevado sus críticas, por supuesto, de esos detractores que lo quieren fuerita de aquí. Pero bueno, Choco está feliz, a lo mejor con esta felicidad se calma un poco. Sí, feliz, sí, feliz. No sé cómo funciona. Pero que tú dijiste sí, feliz. Yo dije sé feliz, espérimo de este siglo, ven para allá. Bueno, la cuestión es que en realidad todos estos personajes tienen muchísimos seguidores y es preocupante. Impactan, para bien o para mal. No es preocupante porque si esa es la influencia hoy en día que se maneja tanto la influencia, sobre todo yo me apego a los latinos, ¿tú sabes? Porque me has hablado de dos figuras que son de susto. ¿Qué dice la influencia? Sí, la influencia. No, en serio, es de susto, no sé, yo que tengo una hija me preocupo, ¿tú sabes? Claro. Porque son gente que está muy activa y que como tú dices, para bien o para mal, hagan lo que hagan, tienen un público súper fiel. Tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que la gente siga entendiendo esto como un comportamiento simpático? Exacto. ¿Tú sabes? Y que lo vayan a imitar. Sí, ¿no? Y que ahora mismo estemos aquí hablando de esto con un tono jocoso en algún punto. No estamos hablando de esto como felonía ni como este tipo es un problema o hay que ver cómo se soluciona. No, no, no. Es que cómico, mira, volvió a pasar. Y sigue pasando y sigue pasando, no sé, hasta lograr. Es que mira, desgraciadamente lo que tú dices tienes toda la razón. Y nosotros nos fijamos en la farándula cubana, por llamarla de alguna manera. Pero es que eso viene incluso de los americanos. Sí, ¿no? Porque incluso en todo el mundo de rock y todas esas cosas las actitudes dejan mucho que desear. Y las canciones que nos quejamos de las canciones que dicen malas palabras las nuestras del mundo americano es así, es peor todavía. Y es peor como dices porque el otro día estaba escuchando yo a una actriz española que es talentosísima y estaba comentando que le habían preguntado en las redes sociales si la obra que ella estaba estrenando en España era apto para mayores de 18. Y ella decía caramba, yo nunca he escuchado eso en un concierto de reggaetón o en un concierto de pop si tiene edades para asistir. Obviamente uno como mamá o como adulto dice mi hijo no va a ir a esto pero realmente no hay nada que lo prohíba. Entonces sin embargo en las obras de teatro porque se dice una palabra o porque hay una historia que cuenta de personajes adultos decimos no, aquí nada más pueden entrar los 18. Y a conciertos pues es a libre albedrío. Entonces hasta qué punto de verdad se regula qué cosa está bien está mal es bueno o malo para determinadas edades. Entonces al final es un negocio. Porque parece como que si lo dices con música suena diferente a si lo dices solamente en un diálogo. la música es más fácil colar según qué contenido. Pero es peligrosísimo. No, claro porque además la gente va feliz cantando eso y está cantando cosas un poco... Y es hipócrita porque al final hay restricciones para una cosa y para otra. Sí, debería haber para ambas. Ahora mismo estamos en algo para que lo negativo es lo que marca más. ¿Para qué? Que lo negativo ahora mismo marca más. Sí, sí, no. Es más vendible. Llama más la atención. Hace más show. Pero vuelvo y te repito qué peligro porque al final sabemos que es una venta mala. Es un ejemplo funesto y al final seguimos dándole nosotros mismos aire y aire y agua y comida y comida y comida en vez de alentar otras cosas o decir esto está mal aunque esté pasando nosotros mismos le damos comida a todos estos personajes que no digo que sean buenos que sean malos pero que son peligrosos. Lo degradada que está... ¿Qué? Te cortas, te cortas. Yo no los veo a ustedes. Lo degradada que está la sociedad. Eso pareció como mi abuelo. Es una persona mayor. Lo degradada que está la sociedad que tú dijiste. Eso es una frase de abuelo. Es que tengo que estar en la vida tengo que estar a la par como a Albert. ¡El plan de la comedia! 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 Gracias.